¿Qué onda amigos de Skabeche? ¿Cómo están? Yo soy Brian, yo soy Eddy, yo soy Freddy El día de hoy tenemos un invitado, obviamente no es Freddy, es el famosísimo Mario Aguilar ¿Qué onda? ¿Cómo están, gente? El día de hoy, como ya vieron en el título del video, vamos a imitar Otros Tumblr Algunas fáciles, algunas no tanto Pero esto tiene un plus, porque no los van a ver como Brian y Eddy No, 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 hoy venimos con la actitud Emperraza Exacto, venimos con peluca Peluca, ta producción Cuerpaso Van a ver, van a ver que va a salir super padre, van a quedar increíbles La primera que vamos a hacer Se espera Es esta No Aquí la están viendo en pantalla En Mameis Sí, 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 es como Mabel Esa es sencilla, es sencilla Es como de las facilitas, ¿no? Vamos a tratar de imitarla en este bello marco A ver cómo nos sale Pero la cosa es que estamos arremangados Sí, pero ¿por qué están arremangados? No, no los invito Ya siempre andan arremangados ¿Quién lo sabe? ¡Oh, viejo! Aquí están las comparaciones, ya ustedes verán si nos sale o no Califiquenlos Sí, sí quedó Yo creo que sí la del gatazo Me gustó, me gustó Me gustó, me gustó Ok, la siguiente foto está sencilla, relativamente involucra tres tipos Aquí lo están viendo en pantalla Como no hay perrito, pues vamos a aprovechar que hay este koala Mapache Mapache Es un koala Entonces es acá como No, es como hacia allá Y yo hacia allá Mis piernas están bien No, tú ves así Hacia allá Es esta pierna Que venga la foto Vamos a ver las comparaciones Una va a salir de este lado y otra de este lado Ok ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Sí, 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 sí No, la verdad yo sí le doy el gatazo al del sombrerín Sobre todo el... El daddy yanke El daddy yanke El daddy yanke Pongan en los comentarios la que les guste más Este es un concurso Vamos a ver quién de los tres tiene el mejor porte Vean esta en pantalla, vean esto De verdad no lo puedo ¿Cómo le vamos a hacer? Está cañón, está cañón Mira, yo soy musculoso, yo creo que puedo Vamos a intentarlo Vamos a intentar y a ver cómo nos sale Esta ya tiene un grado de dificultad mayor Puede que perdamos la vida en esta foto Pero bueno, lo vamos a intentar por el video ¿Te ayuda, amigo? A ver ¿Tú ves la otra? ¡Ay, Jesucristo! Si de plano cuando te estamos subiendo la letra, no dices 1, 2, 3 Ok, dobla este Dóblalo El dedo, el dedo Es que tiene lastimado el dedo Es que la gente ya sabe que tengo el dedo chueco Por andarlo metiendo donde no debía Y como no podemos, lo vamos a hacer en el piso Lo vamos a fingir en el piso Vamos a fingir en el piso Ok, nos vamos a tirar al suelo Pero mira como hacia acá ¿Hacia arriba? Si, pues se supone que está donde nos va Así de fake somos en la vida, ¿eh? No, ya Es la peor de todas, creo La más chapa Quedó suena de a pongas Amigo, ya pasó Quítela Le toca a Eddy con Mario Ok Creo que eso es fácil, ¿no? Vamos a ver como nos sale Y como verán, nos tenemos que escribir en las manos Best friend Como a mí no me cabe friend, me voy a escribir yo best Mi mano es muy chiquita Es que es chiquita Y aquí pues cabe como una enciclopedia Y hasta aquí va la Biblia Entonces vamos a escribirle Ya casi Mario, estás a punto Sí, no, sí quedó, ¿no? Sí, sí quedó Sí, sí quedó Pero ay, el maldito corazón Hazlo aquí abajo, ahora abajo ¿Cómo es que haces esta letra tan bonita? Ya ves como soy uno que es culto Órale, a ver Soy tu mejor amigo Es tu pañuelo de lágrimas Como vieron la foto, son dos mujeres Entonces le toca ser la güera Por aquí tenemos unas gomas de mascar Gomas de mascar Entonces, como están chiquitos Vamos a meter unos cuatro o cinco Más o menos, sale una bomba Esto me duele por los brackets Sufre de un rato Dos mil años más tarde Pues como vieron en las fotos del Taddle No siempre son reales El chicle jamás iba a sacar bomba Jamás, jamás se la vio O sea, lo hubiéramos masticado 80 años Y jamás hubiera salido bomba Entonces, vamos a fingirlo Con ayuda de este pequeño globito Ahora vejame ¿Listos? Y... Justo Esto es para siempre Esto es un pacto entre él y tú Ya Ya cerramos Vamos, tenemos que estar Es que no se puede No se puede contigo, May No, es que ¿para qué me invitaban? Esta es la que sigue para que la vean A ver Yo creo que se van a ver muy guapas Porque no se les va a ver Siempre había querido hacer esta foto Si no se les va a ver la cara No lo vamos a ver Qué grosero ¿A qué feo que se hace así? Siempre había querido hacer esta foto con Eddy Como no tenemos tan poco dinero para ir a la playa Y recrear esta bella y maravillosa escena Pantalla verde El mejor recurso El mejor amigo de un youtuber La mano izquierda Y le das como a ra Y esta va por Y tú vas por arriba Y haz lo mismo Y dobla más la muñeca O sea como más así Andale así Y tú literal estás bien hacia el frente Ok Así va Sí, sí nos quedó Sí nos parecemos Sí nos quedó Creo que es la que va ganando Ok, la siguiente es esta en París Es fue cuando fueron de viaje, ¿no? Sí, fuimos de viaje hace mucho tiempo Fuimos por un viaje de negocios Ese día no la alcanzamos a tomar, entonces Entonces la vamos a tomar ahorita Parezco guachiturro con esto ¿Qué? 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 Ya le agarramos el chiste a esto Ya la que sea vamos a replicar Pero siempre nos tocan las difíciles A vergan y a mí Sí, porque las de ellos son como El chiste A mí ilusión aromántico Ok, entonces de amigas Fuimos a París, ya sabes 1, 2, 3 2, 3 Ahí está la foto Ahí está la foto, véanla ¿Qué tal? Ya estábamos ganando Ah, no Te vamos ganando Te vamos partiendo el queso, eh No, no, no Te vamos partiendo el queque Te vamos partiendo el queque No, pero igual ahorita me recupero Te vamos ganando, Eddy Ya nos hace falta aún el nombre Sí, yo creo que ya Ya se estaba dudando de mí Ya me estaba gustando esto de verlos en peluca Ya era como una fantasía Esa es la foto que vamos a tratar de imitar La idea era que salieran como los dos del fondo Pero de repente como que uno dijo Ay Como que va pasando ahora Fue frío y se atravesó Y me salió la foto Entonces yo voy a ser el que se atraviesa ¿Pero con qué cara vas a hacer? Va a ser como No, no Brian va a estar en la parte del medio Como a falta de casco o gorro Las manos aquí Tú ves ahí Tú ves como su hombro Como que estamos aquí Tu cara ¿Qué es esto? ¿No? ¿Por qué hiciste ese cara? Pobre de la gente Queda eso Queda excelente Se están comiendo una disculpa El que vomita los videos se me viene a criticar a mi Amigo pues es que no han hecho esos retos tan intereses No, en serio Si batalló un poco el salir feo Si le sufrí Si le sufrí la verdad Pero todo sea por el amor al arte Creo que esta va ganando Creo que esta va ganando por la cabeza Les toca a ustedes Vamos a ver como sale Es como de mejores amigas Goals Goals En la parte del chicle otra vez vamos a usar un globo Tú vas a hacer como de Tu mano así muy tímida Eres una niña Inocente Pero es como Te puedo apretar el chicharrón Si Tu cabello va a llevar Tu cabello hacia atrás todo Tu cabello hacia adelante Que bonita Ya Ya Y tú con los ojos abiertos ahí Si, estás así Ándale, así Justo así Y estás así como muy picarona de Te lo voy a rentar Eso Así La actitud Exacto así Y sonriendo listos Es lo mejor Ganó Palmas para ustedes Es lo mejor de todas Es más hasta yo digo que la pongan de perfil Si Si Me va a quedar de perfil en Twitter Aquí van a estar apareciendo nuestros Twitter Para que vayan y nos sigan Y estén pendientes de todo lo que subimos Porque yo digo que subamos alguna también a Instagram Ya saben que se pueden suscribir a este canal Darle muchos likes Una meta de likes 35.000 likes Barre 40 40.000 likes Hay un minuto O sea ya aquí no hay 45 Gracias Gracias Mucha 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 chévere Mucha chévere Somos muy tetos Ok 45.000 likes 45.000 A ver si esos van Si muy Likeros Si Nos está retando escabechos Si llega 45 Eddie sale encuerado No Si llega 45 Hacemos otro video con Mario Aguilar Ah no Super si Super si Y suscríbanse a su canal Por aquí en la pantalla va a estar el botoncito para que vayan Para que vayan No es que Así como Teletubi Actúan, actúan Dicen que no actúan bien pero les salió muy natural El lunes van a ver el video que hicimos con él Yo soy Mario Aguilar de Mario Aguilar Y nos vemos en el siguiente video Bye Si me van a pagar o No, no Te dijimos que hiciste super mal No quisiste pararte de mal No Te dije que el patrocinio no